¡Suscríbete al canal! El foro oficial del juegamen es la siguiente Bueno, en realidad el foro oficial del juegamen es la siguiente, papus Dice textual y fue publicada también por el compañero Kirtach, ¿vale? Para que lo tenga más o menos en mente Dice, hola pilotos Ha habido una serie de ataques en la web o a la web de Dark Orbit Durante las últimas semanas que han causado problemas técnicos Y posteriormente problemas en el servidor Se ha realizado una solución para tratar de mitigar este problema Desde el domingo pasado, 23 de mayo del 2021 ¿Vale chicos? O sea, el domingo pasado, hace muy pocos días Hace dos días atrás prácticamente, ¿no? Teniendo en cuenta que continuaremos trabajando activamente Para estabilizar los servidores Además, hemos agregado un parche al cliente de Dark Orbit Para permitir a sus jugadores acceder a diferentes páginas de inicio de sesión En caso de que la página de inicio de sesión predeterminada esté inactiva En caso de que no puedas acceder a la página de inicio de sesión Intente cambiar la URL a través del menú del cliente de Dark Orbit Para cargar una página de inicio de sesión diferente Puede elegir su servidor iniciando sesión O iniciar sesión desde esa página elegida Os mantendremos informados sobre el progreso Y agradecemos vuestra paciencia Continúa mientras trabajamos para resolver el problema Pedimos disculpas por las moneditas ocasionales Y esperamos que se diviertan Saludos cordiales Bueno, yo también espero poder divertir Porque hoy día intenté entrar a lo que tendría ser el juegamen en la tarde Bueno, no tan tarde, de hecho como a las 1 de la tarde aproximadamente Dije, mira, tengo algo de tiempo Voy a entrar a jugar yo aquí con mi mente Mi cabeza ilusa, mi cabeza enferma Y al intentar entrar Me encontré con que directamente no cargaba la página de inicio Se quedaba encargando Mira Ignacio, no, pero es que tienes que borrar tal cosa Tienes que reintelar el cliente No, lo hice, yo aún así no entraba Se quedaba encargando la maldita página Hoy día ya entré, bueno, ahora hace muy poco tiempo Entré de nuevo, intenté entrar Y ya cargaba de manera oportuna De manera correcta, ¿no? Pero bueno, a las 1 cuando quería entrar a jugar Que tenía algo de tiempo, no cargó Cargó ahora cuando no tenía tiempo Y solamente entré para verificar Que realmente pudiera jugar, ¿no? Así que bueno Yo también espero que... Espero divertirme Así que... Por favor, desgraciados de dispon Arreglen esta mierda O sea, no puede ser Está bien, hay algunos hackers ahí desgraciados Que intentan joder la empresa Que intentan joder el juego Pero bueno, bueno Crack es mejor dicho Intenta joder el juego Pero... ¿Qué vamos a hacer? Que es así Tienen que tener un equipo ahí de ciberseguridad O un equipo de seguridad informática Que esté a la altura, ¿no? O sea, no puede ser Esto es un desastre Pero bueno, papos Ya saben para qué sirve Esa nueva pestañita Que encontraron en el cliente beta Del juegamen Esa pestañita de URL Así que básicamente Cuando esté la página principal caída O directamente no cargue O le dé algún tipo de error El error, por ejemplo Que nos daba hace algunos días atrás Del 504 Gataway Timeout Bueno, cuando les dé esa clase de error Al momento de entrar al cliente Directamente van al apartado de URL Y eligen el servidor al que pertenece su cuenta Y en teoría Esa nueva ventanita Debería estar funcionando U operativa Para que puedan iniciar sesión Y puedan jugar de manera De manera normal ¿No? De manera correcta Pero bueno Igual se cae todo el maldito juego de nuevo Como pasó hace algunos días atrás Esperemos que no Y esperemos que esta nueva solución Sirva para nosotros, ¿no? Así que bueno chicos Esa era toda la información Que les quería traer en el videíto de hoy Una pequeña actualización No cambió mucho Todavía no se puede poner el juego En pantalla completa Que yo estoy esperando Hace 40 millones de años Hace 4 siglos Por él el maldito juego En pantalla completa Pero me sigue pidiendo El maldito Adobe Flash Player Por favor Que la Adobe Flash Player ya murió Murió a finales de 2020 ¿Cómo puede ser? Que ya estemos en mayo Casi junio Y que todavía me pida El maldito Adobe Flash Player Para poder ponerla en pantalla completa Pero Ignacio Con el F11 ¿Se puede poner esa pantalla completa? No, que no se puede Esa no es pantalla completa Como la de antaño Como la pantalla completa De los navegadores Así que por favor Haberse actualizado De una vez por todas El cliente Y que pase de ser Un cliente beta Con algunas mejores Algunos cambios Que pase de ser un prototipo Hacer directamente Un cliente oficial Pero bueno Tocará esperar papus Y tocará rezarle Al dios Vladimir Yo toda la noche le rezo Tengo la mano ahí Me suena como matraca Pero bueno Esperemos que el dios Vladimir Nos dé aquí Algún milagro muy pronto Ahora sí que sí papus Nada más que decir por mi parte Espero que les haya gustado Este videíto Espero que les haya servido Si es así Apoyar con un montón de me gusta Créanme que es muy importante Y que ayuda muchísimo Al canal A que siga creciendo Si quieren comprar una cuentecita En la descripción Tiene más dinero de compra de cuentas Pero tienen bastantes cuentas Tipo níveis Así que si les gusta alguna Pueden comprarla con toda confianza Que 100% seguro Me dedico hace años A vender cuentas Así que Pueden comprarla con toda confianza Y certeza Que van a recibir la cuenta Que están comprando tal cual Ok Ahora sí que sí Se me cuide mucho Y hasta un próximo videíto Chao Chao papus Chau 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 Chau